La congregación de tu presencia, que esta congregación en esta noche honra a tus unidos, a quien has separado, con tu santo espíritu para este santo ministerio. Te pido por tu unido, te pido por tu unida, mi Dios llamado, porque este aceite no se lo picará, mi Dios. Desgrada de tu muerto fresco, desgrada de tu presencia poderosa y haga un desplandece en tu rostro sobre el que Dios ha dado. Haga paz, haga misericordia y tú lo sigas llevando a dimensiones poderosas, a seguir viendo gloria, a seguir viendo tu mano poderse en cada servicio que tú sigas añadiendo a esta congregación que ha de ser salvo. Y como hablaste, ojo de águila, ojo de Dios llamado de águila, para velar, para cuidar de la bebé, porque él entiende que no es de él, si no me pertenece. Ojo por la salud de tu vida, oro por la salud de tu vida, oro por la finanza de esta familia pastoral, que tú nos pedías grande y poderosa reina, Padre mío. Reprendiendo al demorador y todo espíritu de miseria que quiera venir sobre la finanza de esta familia pastoral, conforme a tus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Parte de bendición financiera en él. Gracias por este matrimonio, que por algo, tú siempre nos lo conoces. Y mantiene el mismo nivel espiritual y el mismo testimonio, porque son gente tuya. Bendícelos, guárdalos, abrígalos y protege los padres. Bendita, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, así que lo pedimos, Padre mío. Amén. Y amén, nuestro hermano.